¿De qué falleció la hija de Miguel Ángel Martínez, miembro fundamental del mariachi Nuevo Tecalitlán? Entérate. A través de las redes sociales se viralizó rápidamente el lamentable fallecimiento de María Fernanda Martínez de tan solo 26 años de edad. Una joven bióloga que estudiaba en la Universidad de Guadalajara y que tenía ya mucho tiempo viviendo en las playas de Cihuatlán en Jalisco, México. Y es que, bueno, esta joven recientemente tuvo pues un encuentro bastante desafortunado con un tiburón. Y aunque los tiburones no son tan comunes verlos en estas zonas de Cihuatlán, lamentablemente dicen, ese mismo día que falleció María Fernanda, antes de atacarla a ella, había sido visto cerca de unos pescadores. Y después del fallecimiento de María Fernanda, al parecer, aunque esto no está confirmado, también atacó a un marino. Por lo que pronto se viralizaron estas lamentables imágenes y la lamentable noticia del fallecimiento de esta joven, a la cual le sobrevive un hijo de cinco años. Y es que después trascendió que esta joven bióloga marina era hija de un miembro fundamental del mariachi Nuevo Tecalitlán. Se trata, por supuesto, de Miguel Ángel Martínez, representante, administrador y promotor de este gran mariachi a nivel internacional. Y es que fue su padre quien fundó, junto a sus hermanos y otros familiares, este gran mariachi. Pero la entrada de Miguel Ángel formó parte fundamental para que pudieran conocer a nivel internacional la música tan bonita, sobre todo, de este mariachi. Después de despedir a su hija con una misa que se realizó en Guadalajara, Jalisco, México, el cuerpo y los restos de esta joven bióloga marina, que su sueño siempre fue estar en alta mar y estar cerca de todas las especies marinas, lo que lo llevó a estudiar biología marina, pues van a descansar en estas mismas playas en las cuales residía desde hace mucho tiempo. Después de que nos enteráramos que era la hija de este miembro tan importante del mariachi Nuevo Tecalitlán, a través de las redes sociales muchísimas personas se han solidarizado con la familia de María Fernanda, lamentando, por supuesto, su pérdida y también lo que va a pasar con su pequeño hijo de tan solo cinco años de edad. Que, por supuesto, ha indignado a todas las personas a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. ¿Ustedes qué piensan al respecto de estos avistamientos de tiburones en playas que no son tan comunes y de los ataques o de la responsabilidad? En este caso, ¿de quién sería la responsabilidad de este ataque? ¿De María Fernanda o de esta misma especie marina? Yo los leo en los comentarios. Ya sabes que si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like, además de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en Asia eOnline.